Chan 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 ¿Puedo decir como estaba? ¿Estaban todo bien o mal? Bueno, depende de la situación Y bueno, estamos en el capítulo... ¿Cómo se llama? El capítulo 7... Como que en el capítulo 7 de... De The Painting of Isaac Bueno, estamos ya... no sé... Ok... Seguimos esperando, no sé... Pensaría que mi invitado durara... Para que la serie no sea tan larga... Pero bueno, sé que a ustedes les encanta la serie larga... Pero a mí no... Bueno, a todos los youtubers... Ok... ¡Uy, Dios! yo 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 papá para papá para papá para papá para papá no voy a entrar ahí porque sé que me van a esperar cosas muy malas y muy horribles y no quiero arriesgar mi vida no desea de isaac no no la vida real ok no creo que sea muy conveniente lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía dónde está la salida dónde dónde está dónde dónde está perdón que sobrevivir a estas cabezas huecas que sobrevivir a estas cabezas de casa ya son cabezas huecas que estará ir rodando si no me ganan es un barco lo que está formando ahí no se salió se salió se movieron las puertas eso es paranormal y vamos a ver qué hay detrás de esa puerta anígol what? acá hay que pensar no no ah pensé que iban a ser 5 o sea 5 llaves no y encima es un cerco del final dios ah d mira mal que no son los que me molestan o sea eso lo de te muerden que tienen cara tierna pero te muerden ¡No! ¡No! ¡Este jefe, Dios! A ver, a ver, a ver... ¡Lo odio! ¡Aquí lo odio! ¡No! A ver, tengo que usar esto ¡No me daña! ¡No me daña! ¡Bien! ¡No me daña! ¡No! ¡Sí que me daña! ¡Me daña! ¿Qué hago? ¡No! No! Siempre hay algo jodido antes del final Eso es una frase que inventé yo Bueno, me lo acabo de inventar ¡Ay, Dios! Ok, ok ¡Guauauaua! 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 ¡No, no! Ok, ok, ok Puedo, puedo, puedo Lamento mucho que... No te voy a dar cuatro minutos, pero no sé cómo te sientes como que te vuelves loca.